¡CORDIN! ¡CORDIN! ¡Eres CORDIN! Buenas noches, señor chavala. ¡A caray, a caray! ¡CORDIN! Porque soy el nuevo superhéroe. ¡CORDIN! ¿Y dónde está su pareja? Y no vengo solo. ¿Con quién viene? Pues es que no ha llegado. ¿Con quién viene? ¡CORDIN! ¡Ah, perdón, Gordín! ¡Te confundí con una caca! ¿Qué? ¡Ah, perdón, Gordín! ¡Te confundí con una caca! No pasa nada, jefe. Los accidentes pasan. ¿Él es su jefe? ¡Él es mi jefe! Buenas noches, señor chavala. Yo soy su jefe. ¿Mi jefe? No, el mío. ¿También? Ah, ¿también? Sí, también. ¡No me digas! ¡Ándale! Claro que si le va a hacer algo a él, primero me lo va a hacer a mí No me diga, también Mucho gusto Ah, discúlpame Discúlpame, gordurín Te confundí con una coca otra vez Con una caca otra vez No pasa nada A veces así pasan los accidentes, jefe Bueno, ¿y ustedes qué o qué? Es que venimos a combatir Porque hay alguien que me está diciendo cosas ¿Quién te está diciendo cosas? Uno que se llama Ah, discúlpame, gordurín Usted siempre está en atrevido Te confundí con una jarra Discúlpame Y yo con un pajarito ¿Por qué me confundiste con una jaula? No, de veras que Les voy a confesar Les voy a confesar una cosa que el público no sabe Les están chichareando Puede ser Y no saben Ni siquiera repetir lo que le dicen al chichero Yo no necesito chichero Me confundiste con una jarra A ver, otra vez Oh, discúlpame, gordurín Te confundí con una jarra ¿Por qué me confundiste con una jarra? Síguele el chiste, mijo Ay, jefecito Están atrevido Pero yo Espétame, por favor Tengo, tengo 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 una bronca con alguien ¿Qué problema tiene? Y tú lo conoces Lo traes de gato ¿Qué? Lo traes de gato ¿Y con quién? Tú lo traes de gato ¿Pero qué estás diciendo, gordurín? Tú lo traes de gato siempre Hasta a tu vieja no la llevas a bajar Y a él, sí Gordurín, tranquilo, gordurín Tranquilo, gordurín Sí, ¿quién es este? Se me olvida Recuerda que primero Tenemos que mantener la paz ¿La gente? Uno, dos, tres Mantener la paz Paz Ay, pero la paz Que sea con beso No Tranquilo, gordurín Ay, como la baticueva No No, gordurín No estés ventilando nuestros secretos Pero ¿sabes qué? ¿Qué, jefe? Pero tenemos que prepararnos ¿Por qué? Porque hay una amenaza muy cerca La puedo sentir Siento Siento la fuerza Siento rabia Siento Pudor Pasión Y lágrimas Ay, ya vi esa película Oh, oh, oh Ya la vi Gordí Dime, pequeño ¿Qué se escucha? Oh, oh, oh ¿Qué se escucha, gordí? Oh, ahí viene Algo está pasando en el estudio Allí viene tu gato Allí viene tu gato Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, caray Yo soy MemoCop MemoCop Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes por qué? Le dices MemoCop ¿Pero por qué MemoCop? Porque estoy reconstruido Sí, tiene muchas operaciones Así es ¿No ha visto la película de él? Tiene muchas operaciones en la cara Me acabo de reconstruir Y además está pelón Porque se quiere parecer Al productor Aléjate Sí, así me dijiste ya En aquel programa Nomás te voy a decir algo tú Te voy a decir algo Y tú Te traigo también Conmigo no podrás Si pudo tu vieja Porque él no Tranquilo MemoCop Tranquilo MemoCop Tranquilo MemoCop Te voy a destruir Espérame Déjame le digo cosas La rutina persona Sí, pero tú no haces nada Como quieras tú no haces nada Te dicen que haga personajes Y no haces nada Ahí está Lele la huevo Nomás haciéndole así No tienes tiempo No haces ni transforma Me dijo Chilo Me dijo Chilo Tú ni tienes tiempo Para hacer tus personajes Yo tengo el tiempo Para el canal A la hora que quieran Tú no tienes Esas son las Hablabas de Chilo Porque se lleva Todos los de aquí Y luego seguimos MemoCop Ándele No te voy a dar ray No te voy a dar ray Ya ves Gordy No te voy a dar ray Voy a hablar como Nebrosis Me está diciendo Roy Tranquilo Gordy No te dejes llevar Por el lado oscuro Lo que quiero es un beso Ya ¿Cómo te llamas? Robin Drog Droggin Gordy Gordy Tranquilo Gordy No te lleves No te dejes llevar Por el lado oscuro ¿El oscuro? Qué asco